No pueden renunciar ni a la impunidad ni a las cajas, por lo tanto son rebeldes de plástico, son guevaristas por Twitter, son una farsa. La lideresa del frente de todos que se hace cargo en ese comunicado actuado, patético por lo tanto, se hace cargo solo del armado del frente de todos y no se hace cargo de la criatura, no se hace cargo de Alberto al que fue a buscar después que Alberto Fernández había sido un réprobo, había sido una astilla del mismo palo que los acusó de todo. No se hacen cargo. Pero están en una trampa los rebeldes con caja, así cualquiera es rebelde, ¿no? Eso le estarán enseñando a los chicos de la cámpora. Somos rebeldes de pico. Como han dicho aquí Luis Juez, como han dicho los invitados, si fueran verdaderamente coherentes, si fueran realmente revolucionarios, si estuvieran con el pueblo, arriarían las banderas, al menos de este gobierno que dicen no los representa y dejarían el Estado. Abandonen el Estado. No, ¿cómo van a abandonar el Estado? Se han hecho millonarios con el Estado. Por eso digo que son guevaristas por Twitter. Johnny decía hoy, usted no es de izquierda señora y tiene razón. Por eso pensamos en esto desde el mismo enfoque. Pero cuidado, porque lo que no hemos mencionado, además de las cajas, es la impunidad. Cristina sin poder seguramente va presa. No va presa por una mesa judicial de Juntos por el Cambio. O va presa o va a sufrir condenas, aunque no vaya presa, y le espera un largo deambular por tribunales, porque el peso de las pruebas en las causas que están ventilándose en tribunales y avanzando paso a paso con rumbo a la corte, son contundentes. Con lo cual, Cristina está metida en la trampa de las banderas, de la retórica, de su historia, pero también del miedo a la clandestinidad, a la oscuridad de una condena por corrupta, de una condena por jefa de una asociación ilícita. Por eso va a ir por la corte. Por eso esto, que es tan gravoso para el país, dinamita a su propio gobierno, no le importa. Es casi como la fábula del escorpión y la rana. Es inevitable, es más fuerte que ellos. No tienen plan, van para adelante. A lo pirro. A lo pirro. ¿Qué victoria piensan sacar de esta capitulación? ¿Qué victoria piensan sacar de un Alberto Fernández cada vez más debilitado, recogido por la oposición? Cristina y su hijo Máximo están poniendo al peronismo en la fase más débil, más repudiable que se pueda encontrar en la historia del peronismo. En una mansedumbre, en una manipulación, en una insignificancia formidable. Gobernadores que acudieron a TROPEL para tratar de salvar el acuerdo con el fondo, pero admitiendo que se alegraban porque no hubiera una reforma laboral. También digo que la clase política argentina no tiene todavía el talante, la inteligencia, la grandeza y la fuerza para decirle a la gente, a los votantes, que este país ya explotó, que este país defaulteó en cámara lenta, que este país la catástrofe la tiene añadida. Somos un país con una economía de guerra sin guerra. Somos Ucrania sin la invasión rusa. No tenemos los muertos, no tenemos la sangre, no están, salvo las piedras arrojadas ayer, los escombros, pero nuestra economía está destruida. Tenemos a más del 50% en la pobreza. Tenemos chicos que se van de las escuelas. Eso hemos hecho a lo largo de décadas. Y el mundo no nos cree. Y tendrán que pasar muchos gobiernos y varios ministros de Economía y varios parlamentos antes que el mundo nos vuelva a tener en cuenta. Por lo tanto, les pregunto, ¿con estos rebeldes con caja pensamos adoptar ese camino? No. No son revolucionarios. Son cobardes políticos. Porque no hay peor cobardía que aniquilar el propio proyecto que se le vendió a la gente. Acompáñenme. Gracias. 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 Gracias.